¿Qué pasaría si Sonic y Mario tuviesen un hijo? Digo, si tuviesen un juego, pues esto sería Sonic Ball 2.0 Vale, vamos a darle a comenzar partida Elige un personaje Bueno, atento Te voy a enseñar cómo se hace ¿Haces así? Y ya está A ver, a ver Esto es mi juego, hijo de puta No hombre, no A ver ¿Puedo ir más rápido? Mira, mira cómo corre Mira, así te abrazo la cara Así como Ahí, oye, porque Parece que está cagando Lluvia de caca, perdón Cuando yo me hago bola soy más chiquitín que tú Oye, tú has Pero es porque tú has cogido un champiñón, ¿verdad? Sí Pues yo quiero eso ¡Hijo de puta! Mátalo, ala Yo quería el caparazón Muy bien Me has quitado un escudo Eh, sí Siguiente paso La vida ¡Ah! No, ese es mi paso Espérame ¿Cómo haces eso? Yo también quiero No sé, aprende A ver No me gusta este juego, ¿eh? Ay, eso es veneno Cogelo Ay, mira un champiñón ¿Por qué iba a cogerlo? Porque, porque no sé Ah, ahora soy alto y pubescente Hola, hablaré así a partir de ahora Soy como gigante En comparación a ti Ah, porque te has vuelto chiquito, ¿no? Sí, es que me he pegado contra un Goomba Y he salido ganando, por supuesto Ay, mira, mira, mira Me tiré un peo No Yo quiero subir Pues sube ¿Qué ha pasado? Ay, no ¿Me acabas de robar el champiñón? Oye, pero vuelve aquí Y la virginidad también Bueno, pues me haré mi propio camino ¿Ves? Yo no necesito Un champiñón para llegar Tú sí Pero es que a mí me pesa el culo Bueno, pues haz cardio A mí que me cuentas Te puedo hacer el spin dash ¿Puedo hacer un spin dash? No, tú no Eso es ilegal para ti Te tienes que sacar el carnet de spin dash ¿En Odissey ese hace spin dash? Bueno, pero me la suda Odissey a mí Pero me he perdido la parte en la que me importa Y a mí me la sudas tú y tu carnet Y aquí estamos Así que cállese Ah, ¿por qué me ha dado tan mal? Pues mira, voy a convertirme en Comunista, supongo Ya has llegado Eso parece Que te jodan No, yo quería llegar Vamos a ver ¿Qué ha pasado? Realmente Eres como La peor Pero eso no es legal Oye, yo Devuelveme Eso lo necesito Podemos ayudarnos Podemos ser la persona más desagradable en esta partida Que es lo que voy a ser ¿Te gusta ser desagradable? Yo he muerto Pero ha sido gracioso Ay, es pa' mí Es pa' mí Es pa' mí Espérame ¿Qué me pasa? Mírame A partir de ahora no me llamaré Tails Me llamaré Falos Vale Y que ya puedo matar Goombas ¿No puedes? ¡Ah! ¡Ah! Lo he matado con las colas ¡Bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Oye! ¡Eso era mío! ¡Devuélvemelo! ¡Devuélve! Soy como una especie de... Me va volando ¿Qué le pasa con la cabeza? A mí nada ¿Qué te pasa a ti? A ver Ay, estás ahí ¡Ah! 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 Acabo de llegar Mírame Es que... Mira cómo corro Ya voy Voy bien pinche fast Ay, ay, ay Me tocaba a mí ¡No me tocaba a mí! ¡Asquerosa! ¡Te acabas de quedar 10ísima! Muy bien Busco psicólogo Uy, gracia... ¡Ah! ¡Hijo de perra! ¿Cómo has hecho eso? ¡Eres malo! ¡No, no, no, no! ¡Mario! ¿Ah? ¡Ah! ¿Cómo has hecho eso? ¡Ah! ¡No, no! ¡Ah! ¡Piñala, piñala, piñala! Podemos hablar de que soy literalmente rojo Rojo Mario ¿De Mario? No te recordaba así ¡Ah! ¡Está bien! Vale Mata a Bowser ¡Ah! ¡Ah! Ya está ¡Gracias Sonic! De nada, hombre ¡Pero la princesa está en otro castillo! ¡Ah! 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 ¡Mírame, soy gigante! Tío, soy inmortal No me ocurre nada ¡Ah! 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 ¡Adie! 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 ¡Asidejate! por el lado de mierda me vas a cagar yo te aguanto si tu eres grande como de grande seras con el champiñón no lo se, deja que me lo coja me quedo igual hay algo que si que me crece nooo es un pelo verdad la dignidad te veo ahora lo saco fuego perdon ole pero me lo lances hijo de eso peor que me ha pasado en la vida bien yo voy a caer vamos tira me tienes contento teniamos que ir por aqui en todos los caminos que nos atacan los peces es la la rebelión flotando en una nube contigo bebe me he equivocado de camino ah es mio se me ha rayado esperate a mi me va bien te voy a poner la pantalla sonic y shadow una aventura infinita porque esta mierda no se acaba vivo con ansiedad mira que guay voy ganando me he cayo algún dia crecere si eso dijo peter pan no peter pan no queria crecer que dices ok monedas anda mira vale como gano yo aqui no voy pues nada quien me manda a mi meterme aqui tio mirame soy el mario peruano la seeta oye pues me la vuelvo a comer la seeta ahora me has comido tu la seeta jajaja 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 no puedes oir del mario peruano no perdon no puedes oir del mario peruano No sé si lo que acabo de hacer es racial o no, pero, ok Es extremadamente racial No pasa nada, mira que fondo más bonito ¿Qué tienes pensado hacer? ¡Aaah! Niños, Mario es el racista de peruanos Es el final, espérame, espérame, espérame Quiero contigo ¿Antes lo digo, hijo de perra? Pues ya salto ¿Uy? ¡Uy! No, Perú vuelve a perder